... Capítulo número 36 en nuestros Enigmas del Mundo, con Bruno Cardeñosa vamos a averiguar algo más acerca de ese misterio que rodea las construcciones enormes, gigantescas, monumentales de Egipto y América. ¿Cómo se construyeron las pirámides? ¿Qué técnicas se empleó? ¿Cómo se consiguió manipular esa piedra? Millones de toneladas se movieron para levantar pirámides. Bueno, pues hay quien dice que los egipcios o los americanos dominaban técnicas para ablandar piedras. Vamos a saber un poco más. Perú y Egipto, en lo que hoy son ambos países, emergieron antaño civilizaciones con conocimientos técnicos avanzados. Algunos de esos saberes, incluso, siguen siendo un enigma para la ciencia actual. En Perú, por ejemplo, en la fortaleza de Sakisaguaman o en la ciudad inca de Machu Picchu, sus constructores fueron capaces de unir en portentosos muros, piedras de decenas de toneladas de peso que engarzaban unas con otras como un puzzle perfecto. También en Egipto existen restos similares, como las rocas de Asuán. Nadie sabe cómo aquellos hombres trabajaron la piedra. La utilizaron con destreza, como si fuera maleable, como si fuera barro. La misma reina del antiguo Egipto, Hatshetsut, lo dejó escrito en relación al monolito de Karnak. Las generaciones futuras, decía, se preguntarán sobre la técnica e izado de este gran monolito. Y efectivamente, hoy nos lo preguntamos. Muchos expertos prefieren eludir la cuestión. No le sobran razones. Preguntarse tal cosa significa avanzar por un terreno resbaladizo que, nada más y nada menos, conduce a una conclusión que parece sacada de la ciencia ficción. Incas y egipcios pudieron haber desarrollado un sistema para ablandar la piedra y trabajar con ella, antes de que se endureciera. Las leyendas no siempre son mitos. A veces se esconden verdades. Y dicen esas leyendas que los dioses hicieron a los indios nativos americanos dos regalos. Gracias a ambos presentes podrían elevar gigantescas fortificaciones. Siendo regalos serían dos plantas cuyas propiedades harían posibles tales gestas. La primera de esas plantas sería la coca, gracias a la cual invitaron los dioses, los obreros trabajarían impulsados por una poderosa fuerza. La otra planta sería la hoja del arbusto hotcha, que trabajaba con otros vegetales y sustancias, tenía una fascinante aplicación. Servía para ablandar la piedra y convertirla en una masa blanda. Un experto en folclore andino, el padre y americanista Jorge Lira, trató de reproducir lo que los indios locales llaman masificación. Lo hizo utilizando ese arbusto y siguiendo el método de ablandamiento que narran las leyendas. Y lo logró. Consiguió convertir una roca en barro. Sin embargo, nunca supo dar con la segunda fase del proceso. No logró volver a endurecer la roca tras moldearla. Finalmente, pese a creer que había pisado la senda adecuada, consideró su experimento como un fracaso. Más inquietantes resultan las investigaciones.